¡A pelear! No, ¿crees que te va a funcionar esa pose tan débil? Nada. Aún con esa velocidad puedo defenderme. ¿Cómo rayos? No pude ver el instante en que me dio ese golpe. Retírate. ¿Qué dijiste? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡Es muy rápido! No he podido descifrar sus ataques. ¿Cómo he recibido tantos golpes? ¡Toma esto! ¡Maldición! No puedo pelear de cerca. ¡No me subestime! ¡No me subestime! ¿Ya terminaste de pensar en tu estrategia? ¿Qué? ¡Maldición! 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 ¡Tú vas a poder esquivar un golpe de cerca! ¡No! ¡Lo esperaba! ¡El ganador es! ¡El peleador Hit! Eres el primero en sobrevivir aún después de haber soportado mis ataques.